Lloro si no me dan de beber, lloro si no me dan de beber, lloro si no me dan de beber Me piste la mano, me piste la mano, prendiste la luna, me llevo el camino que estás en tu casa Porque ahora sabemos que estás en tu casa Si no me dan de beber, lloro si no me dan de beber, lloro si no me dan de beber Porque la parranda da mucha comida, porque la parranda da mucha comida Si no me dan de beber, lloro si no me dan de beber, lloro si no me dan de beber, lloro si no me dan de beber si no me dan de bebé, lloro, si no me dan de bebé, lloro, si no me dan de bebé, lloro, si no me dan de bebé. Deja la casa que yo te decía, deja la casa que yo te decía, donde se paseaba la Virgen María, donde se paseaba la Virgen María, si no me dan de bebé, lloro, si no me dan de bebé, lloro, si no me dan de bebé. Si no me dan de bebé, lloro, si no me dan de bebé, lloro, si no me dan de bebé. Inmigo, mi hermano, no soy lobo de чomper, yo te lo único que happiest resulta, porque ahora sabemos que eso es en tu casa, Porque ahora sabemos que estás en tu casa Si no me dan de beber, lloro 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 Si no me dan de beber Esta era la casa que yo te decía Esta era la casa que yo te decía Aquí te son yendo a que te doy comida Donde la parranda da mucha comida Si no me dan de beber, lloro Esta era la casa donde yo me vestí Esta era la casa donde yo te decía Donde se paseaba la Virgen María Si no me dan de beber, lloro ¡Uepa! ¡Uepa!